Tomamos una decisión de fondo, gobernar desde los barrios y con los vecinos. Haciendo visibles las zonas más postergadas, llevando la descentralización a su máxima expresión. Poniendo la cara y mucho esfuerzo, codo a codo con los vecinos. Terminamos con 15 años de ausencia del Estado Municipal. A veces no alcanza, es cierto, pero hacemos todo lo posible para solucionar los problemas de nuestra gente. Con la MUNI en tu barrio, ciudadanos que no tenían su DNI o nunca habían sido tratados por un odontólogo, tuvieron por primera vez acceso a servicios básicos. Con programas deportivos, desarrollados en los centros municipales y en los barrios, de los que semanalmente participan más de 5.200 niños discapacitados y adultos mayores. Con tu barrio en escena, donde no solo descubrimos artistas barriales excepcionales, sino que hicimos que los conocieran sus vecinos y la ciudad entera. Falta, falta mucho, pero a partir de la integración y el trabajo social, estamos reconstruyendo un vínculo con los vecinos. No podemos decir que está todo bien, pero tampoco está todo mal. En algunas cosas, la ciudad está mejor. Y mejor no es poco.